Ahora estoy aquí Mañana quién sabe Yo vivo a lo grande No crean que fue fa Si fuese batallar le iba Oscuro pa' delante La que me defiende es una super No le busques, no le cales Y un R cortito que remangues En mi casa al detonarte La vida es así Golpes me han marcado También he triunfado Hoy la suerte de Mil lados inclinados Oye Los dados y los gallos Para el juego Grandes cantidades Se miran los resultados Son mis gallos De cinco segundos Donde quiera respetar Y el morro empecé Diecisiete años Cannabis secando Junto a mi carnal Cuarenta años Sembramos ya Darle duro al mercado A los veintitrés nos dieron baja Y a mi sangre secuestraron Ciento ochenta mil verdes No es nada Solo suelten a mi hermano Así suena su compañero Cerro con rique viejo Y puro cartel music Le gusta andar bien En un deportivo Desapercibido Tanto callo Oye Los gallos apostando Botita blue cookies Que sin que se insultó Por todo el escado Sangre de reyes Corren las duenas Milones de cuidado ¡Fierro!